del comité, le das clic ahí en compartir y ya lo puedes compartir en tu perfil, en tu página, en donde tú quieras. Y de hecho, ya nos falló la sorpresa. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al programa de Conexión CFM, donde ya saben que se pueden enterar de todo lo que está pasando en la comunidad fotográfica, pero además también podemos conocer a muchos fotógrafos mexicanos que están haciendo una gran labor, un gran trabajo y que además han quedado como nominados o ganadores de nuestro concurso de Azclico México y pues que hasta nos han representado en la Copa Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, recuerden que este es un programa semanal, todos los viernes a las 10 de la mañana estamos por acá. Y pues bueno, como siempre les comentamos también, es bueno y recomendable que, número uno, nos manden muchos me gusta, muchos saludos, porque eso nos hace ver que ya nos están viendo y escuchando bien. Ya veo precisamente que por ahí anda el buen Alperea y Brenda Dani Hernández. Y si no me falla, aquí el Alperea dice, saludos George, buen día, en efecto. Carlos Montaner también, ¿desde dónde nos saludan, Carlos Montaner? Y bueno, yo sé que está ahí desde seguramente su estudio de Vitamind, ¿no? Saludos al buen Al. Entonces, ya vemos más reacciones, más me gusta, eso, vaya, gracias Giovanna, Eric Espíritu. Nosotros mismos, comité, nos damos me gusta, claro. O sea, que si no nos echamos porras, entonces quién me da. Este, perfecto. Y pues bueno, por otro lado, el día de hoy, pues tenemos a un, ah, bueno, no es cierto, el primer paso era eso, ¿no? Que nos dieran me gusta y nos dieran a entender que ya todo vamos bien. El segundo paso es, pues compartan. Ahorita que estamos iniciando la transmisión, compartan, ya saben, en su perfil, en algún grupo, etcétera, porque esto, ya saben, es oro molido para que ustedes les saquen jugo a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Este, con nada más y nada menos que nuestro superinvitado, que se especializa en tres estilos de fotografía, que es odas, paisajes y vía láctea, ¿no? Que cada uno tiene su propio reto, técnica y que ahorita nos va a platicar más al respecto. Entonces, y por si fuera poco, la verdad es que no, no solo ganó nuestro profesor de Azulico México, sino que, este, la verdad está yendo bastante bien. Ahorita, de hecho, acaba de irse allá, al otro lado de la frontera, a iniciar su negocio. También está experimentando su vida ahora próximamente como nuevo padre. Además de que no solo ya está en la fotografía, sino también impresiones. Es decir, la verdad es que está haciendo todo un circuito bastante bueno con el negocio de la fotografía, que creo que también es algo bien importante de tomar en cuenta, porque no nada más es tomar fotos y ya. O sea, la verdad es que hay que verlo como un negocio y para eso hay que tomar en cuenta muchos factores que, por eso, ahorita vamos a exprimir al buen Mike para que nos platique de todo eso un poco, ¿sale? Entonces, un aplauso para el buen Mike Rodríguez. Y, bueno, la idea era que aparecieras hasta este momento, Mike. Pero, este, pero sé que ya todo el mundo. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, este, pues, bueno, ¿cómo estás en esta mañana por allá del otro lado de la frontera? Ha habido mi buen Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Por acá estamos muy bien, el día está soleado, el día está bastante bien por acá. Y, bueno, pues, estamos aquí al pendiente, estamos bien contentos de estar con ustedes, de platicar un rato, ya me hacía falta estar platicando con gente. Así me siento solo allá. Solo acá, este, me faltan amigos. Vengan, visítenme. ¿Dónde andas exactamente? ¿En Tampa? Estoy viendo en Tampa, Florida. Estamos acá en Tampa, Florida. Que está a una hora de Orlando, para que tengas una referencia de Disney. Exacto, o sea, como que para que aprovechen, vayan a visitarte, luego a Disney. O sea, como que pueden hacer el que ver. Estamos a cuatro horas de Miami. También pueden ir a Miami, a la playa. Bueno, aquí también tenemos muy bonitas playas. Entonces, todos son bienvenidos para venir. Va a ser como el 15 años de Rubí, ¿verdad? Se van a venir todos. Exactamente, así de, conce, que ya lo dijiste, en vivo. Así es que, hacer maleta a todo el mundo. Se dice, ah. No, muy bien. Nada más antes de arrancar ya como tal, dice por acá en los comentarios. A ver, Laura Macip, dice, mamá de Gaby Olmedo, nos manda saludos. Mira, nada más. Saludos, señora. Mucho gusto. Y dice, por allá, Carlos Montaner, le dicen, Reynosa, ta, 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 naulipa. Alejandro Esparza, también desde, bueno, de Matamoros, está naulipas, presente. ¿Que dónde es la fiesta de Florida o qué pedo? ¡Ah! ¡Bros! Saludos al buen bichino. Yo, fiesta estuve y de bolón apareció el Eric. No, pues ya estuvo. Aquí sí le entro. Aquí me hablaron. Muy bien, Eric, qué bueno que ya llegaste. También nos manda saludos acá. Giovanna Canela desde San Miguel de Allende. Ronald desde Costa Rica. ¡Ah! Qué padre siempre es ver que rompemos barreras. Esto no nada más es para mexicanos. Esto realmente es para todo aquel que le sirva fotógrafo profesional o no profesional. a Mateo, no importa, realmente esto es oro molido para quien lo quiera recibir. Entonces, este, Mayra Rodríguez te dice, vamos, hermaneto. Ahí está mi hermano. Asumo, asumo que es tu hermana. Este Mauricio Cantú, saludos. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, mi estimadio, mi estimadio, mi estimado Mike, entonces, pues primero, antes que nada, cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de ti como fotógrafo. Es decir, ahorita ya hablé un poquito de dónde andas, lo que estás haciendo y que estás haciendo, pues todo un gran negocio alrededor de la fotografía. Pero, este, creo que siempre es bueno y algo muy valioso de estos programas es eso, que todo el mundo se dé cuenta de que no es como que arrancaste un día y dijiste, ya vengo aquí a Estados Unidos y ya tengo mis impresiones y ya tengo, me explico, o sea, cómo inició Mike Rodríguez y por qué llegó un día en el que dijiste, quiero la fotografía, antes te dedicabas a otra cosa, o sea, cuéntanos, ¿quién es Mike Rodríguez? Te puedo contar la historia así cortita de cómo fue que me dediqué a esto de la fotografía. Cómo te llegó la luz. Cómo me llegó la inspiración. Fíjate que yo nunca había tocado una cámara hasta hace seis años. En mi vida nunca había tocado ninguna cámara ni nada que tenía que ver con fotografía. Había utilizado herramientas como Photoshop y cosas así, pero para otras cosas nada que ver con fotografía. Entonces, un día yo trabajaba para una empresa que se llama Action Coach. Esta empresa es de business coaching. Yo no tenía nada que ver con estas cosas de la fotografía, cosas artísticas, ni nada que ver. Entonces, en algún momento en esta empresa estaban enviando videos testimoniales a los nuevos prospectos para volverse coaches y a mí me tocaba convencerlos, ¿no? Entonces, yo los tenía que convencer con unos videos testimoniales que estaban horribles, literalmente estaban horribles. Estaban mal grabados, etcétera. Y yo le dije al dueño del negocio, oye, ¿sabes qué? Hay que renovar esto, ¿no? Hay que hacer otras cosas nuevas. Me dijo, órale, cotiza. Entonces, empecé a cotizar, empecé a ver y dije, órale, esto se debe de ganar buena lana aquí porque estaba carísimo no hacer un video de esos. Entonces, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te los hago. Me dijo, ah, chinga. ¿Tú me los haces? Dale. Entonces, pedí una cámara. Para ser fácil. Sí, generalmente, para ser bien fácil, nada más agarras una cámara, aplastas un botón y listo. No, la verdad es que pedí una cámara prestada. Me metí a YouTube a ver tutoriales, obviamente, de cómo funcionaba la cámara, puntos de iluminación, todos los esquemas de cómo puedo iluminar bien y todo lo demás. Hice los testimoniales y le gustó, le gustaron, estaban mejor que lo que tenía. No eran muy buenos, pero eran mejor que lo que tenía. Entonces, de esa forma. O sea, como que te animaste porque no tenía mucho que perder realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero cuando le gustaron y me dijo, ahí vienen nuevos coaches, tienes que volver a grabar testimonial. Le dije, ah, sí, pero ahora le van a costar. Claro. Digo, pues, hace un ronda. Va. A asesorar a dueños de negocios. Entonces, dije, ah, déjame, me pongo listo, ¿no? Entonces, hicimos los primeros testimoniales, nos gustaron mucho. Llegó un momento en que ganaba más dinero haciendo eso que estando trabajando ocho horas diarias en la empresa. Fue cuando tomé la decisión de renunciar por completo y dedicarme al 100%. Fue cuando fundamos o fundé primero yo la empresa Vimedia. Mi negocio en México se llamó Vimedia desde el principio hasta hace, bueno, sigue siendo Vimedia, que es una composición de la palabra de video y multimedia. Entonces, es. La palabra de multimedia como que habla un chingo de nuestra generación que ya nadie entiende. Entonces, yo lo que quería hacer era ayudar a dueños de pymes, ayudarlos con sus videos, fotografía y todo lo demás. Me empezó a ir bien hasta llegar un momento en que mi hermana, porque anda por ahí mi hermaneta, Mayra Rodríguez, se asoció conmigo. También le tocó un reajuste en su empresa, se asoció conmigo. Ella empezó a hacerlo de fotografía y fue cuando mi prima Nancy, una prima que tengo, este, se iba a casar y le dijimos, oye, ¿te podemos hacer una sesión de fotos así casual para empezar a practicar fotografía? Porque no sabemos nada de foto. El clásico casual. Clásico, sí. Entonces, me dijo, órale, va. De hecho, mis fotógrafos de mi boda que ya había contratado me van a hacer una sesión de fotos tal día, tal hora. Si quieres tú, házmela antes para aprovechar el maquillaje, peinado y todo lo demás. Claro. Dije, órale, va. Entonces, le hicimos la sesión antes y después su proveedor de fotografía de su boda. Pues, total, entregamos las fotos y llegó mi prima y dice, oye, ¿y cuánto me cobras por hacer mi boda y para cancelar mi contrato con los anteriores? Porque les gustaron más las fotos que le tomamos nosotros. Entonces, este, entre mi hermana y yo, nos emocionó mucho eso, ¿no? El saber que, pues, que a alguien le gustaba nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que así empezamos todos, ¿no? Como que alguien. ¿Cómo? Y no era tu mamá. Y no era mi mamá, güey. Que eso es mucho. Entonces, y que nos diera la confianza para decir, oye, aviéntate la boda, ¿no? Cuando nosotros no teníamos nada de experiencia en bodas, cuando es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues, ya sabrán, ¿no? Pedimos cámaras, pedimos lentes, pedimos iluminación, flash, pedimos todo prestado, no teníamos nada. Entonces, nos aventamos la boda y actualmente todavía tenemos ese book de esa boda y es el que mostramos a nuestros clientes todavía porque nos encantó el trabajo. Gracias a Dios a mi prima también. Mis primos también les gustó. Y de ahí fue como que me nació ese gusto por la fotografía porque era muy diferente al video. Entonces, yo dije, adiós video, adiós empresas. Me dedico a la fotografía de boda social. Este, y de ahí en adelante fue, haz de cuenta, como que pura recomendación y recomendación y recomendación y fue creciendo la pelotita de nieve. Ya. Entonces, digamos que tu hermana se quedó haciendo esa parte de mi media y tú eres la nueva sección de bodas, digamos, ¿no? No, fíjate que los dos nos dedicamos a la fotografía. A Mayra también le encantó la fotografía y los dos nos peleábamos. ¿Quién va a hacer video, tú o yo? No, los dos. Hasta que dijimos, no, los dos foto y contratamos a alguien que haga video. Entonces, desde ahí. Así de, yo ya estoy harto de los videos, la verdad. ¿Cómo? Así de, yo ya estoy harto de los videos. Sí, así fue, así de que ya video, ya no quiero. Lo que pasa es que el video para mí es muy, te tienes que concentrar el 100% del tiempo y no puedes fallar en nada, ni en audio, ni en nada. Porque si fallas en algo, echas a perder toda la toma. Y en foto es más, para mí es mucho más simple el poder capturar algunos momentos y ya después seleccionar cuáles son los mejores. O sea, si una foto te sale mal, no pasa nada porque tienes otras muchas cuantas que puedes agarrar para tener una buena historia de boda. Exacto, como decía el buen Sergey Goncharov, decía, el video es lo menos apreciado, lo más complicado y lo último que está en la lista de lo que quieren, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, desde ahí, las bodas me cambiaron, realmente me cambiaron la vida. O sea, es un mundo completamente distinto. Está bien chido que vas a un lugar a trabajar y todo es felicidad. O sea, todos están felices, todos están festejando, agarrando el pelo, bailando, llorando, de emoción, de alegría. O sea, todo es felicidad y nadie está enojado. Bueno, algunas veces sí, ¿verdad? Algunas veces sí te toca a alguien por ahí que está molesto, enojado, alguna brightzilla. Pero en general es felicidad. Entonces, qué chido estar en esos momentos porque tú también estás con la sonrisa en la cara, ¿no? Estás trabajando con una sonrisa porque todo el mundo se está riendo. Y es contracción. Claro, es como ir a trabajar y que te recarguen de energía, ¿no? Decirle una cosa, vamos ya. Hasta con más ganas que más o menos. Eso fue lo que me enamoró, me encantó de trabajar en bodas. Y de ahí hasta la fecha seguimos contando historias de amor. De amores. Y cómo entonces, en qué momento, de repente dices, ¿por qué no también paisaje? Y de repente, pues, ¿por qué no también las estrellas y vía láctea y así? Fíjate que algo de lo que yo digo, que la fotografía, está bien la fotografía trabajar para alguien más, ¿no? Trabajar para alguien que te está contratando para que le entregues buenos recuerdos para sus futuras generaciones, lo que tú quieras, ¿no? Pero llega un momento en que necesitas trabajar para ti. Sí, yo creo que llega un momento en que dices, oye, pues todo esto que me encanta hacer para alguien más, también quiero disfrutarlo yo y también quiero quedarme con algo de lo que sé hacer, ¿no? Entonces, clásico, ¿no? Te vas de viaje y ves un paisaje espectacular y dices, voy a aplicar la técnica de la hiperfocal y voy a aplicar la técnica de que quién sabe qué, etcétera. Y aplicas los conocimientos que has tenido en las bodas en una fotografía para ti y cuando logras hacer esa fotografía dices, ¡ay, güey! O sea, qué chido que ahora tengo algo para mí, que yo soy mi propio cliente, que no tengo que consentir a nadie más que a mí mismo. Entonces, ahí fue cuando me nació el gusto por paisajes, etcétera. Después me tocó ir, me invitaron al encuentro de fotógrafos en Colombia para ir a dar una conferencia hace, ¿qué será? Tres años. Y estando allá, me topo con un gran amigo que le mando un saludo, Camilo Jaramillo, que él fue el que me enseñó a hacer fotografía de Vía Láctea en una de sus conferencias. Yo estando ahí como también como oyente, por así decirlo, de las conferencias, él dio una conferencia de Vía Láctea y yo me quedé así de que yo quiero, yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace? Entonces, de ahí me puse a estudiar, tomé el taller con él, después hicimos un taller en Monterrey, me lo traje para acá para dar un taller en Monterrey de Vía Láctea. Y es como un vicio, ¿no? O sea, tomas tu primera foto de Vía Láctea y ya estás pensando en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Y me puse como reto el tener una foto de Vía Láctea en cada estado al que yo fuera en México. Creo que completé como 10 o 11 estados de la República que tenga una foto de Vía Láctea de esos estados. Me faltan muchos, pero yo creo que al final, lo que yo quisiera hacer es al final hacer un libro con una foto de Vía Láctea con cada estado de la República Mexicana y hacer ese libro con esas imágenes. Entonces, es como un proyecto personal que tengo, pero es solamente y exclusivamente para mí. O sea, es para mi satisfacción. Yo creo que sí va a haber quien lo compre. O sea, solo digo. Si alguien lo compra, pues ni modo, yo me lo pongo ahí en mi libro. Exacto. Está bien, está bien, porque fíjate, como bien mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, una cosa es crear foto para clientes y otra cosa es crear fotos para ti, lo que te mueve, lo que quieres transmitir o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues vas bien. Con Mariano platicábamos justamente, ¿no? De que normalmente es, ahora debería de ser fotos para clientes, fotos para ti, fotos para el concurso. Para haz clic con México, ¿no? Todos los que nos están viendo. Bueno, me acabo de meter yo a esta nueva, ¿cómo se dice? Convocatoria. Convocatoria, convocatoria. Cuatro, y ahora me metí con las dieciséis. ¿Cuántas son dieciséis, no? Dieciséis. Paquete más grande. Me metí con las dieciséis para, pues, a ver si una les gusta por ahí a los jueces. Y, este, y como te digo, es satisfacción propia porque hay que resetear ese, yo creo, ese, no nada más trabajar, 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 trabajar. Porque hay un momento en que te cansas, ¿no? Y si te cansas y te estresas, las cosas no salen bien. Entonces, tienes que resetearte y hacer cosas para ti mismo. Qué importante es eso. Además, además, lo que he visto en tus fotos, que por cierto, Mariano, en algún momento, este, a ver, nos va a ayudar a, que ahorita Mariano está ayudando a controlar toda esta transmisión. Este, ella es ahorita quien anda detrás de cámaras, ¿no? Este, como el diolito de Derbez está ahí atrás. El micrófono. Exactamente. Nos va a ayudar a compartir algunas de tus fotos. Porque, por ejemplo, ahorita que te preguntaba también esto de vía láctea, de paisajes, ahora has empezado también de repente a experimentar mezclando ambos mundos, ¿no? Que también es perfectamente válido decir, ¿por qué no unos novios que estén en la vía láctea, ¿no? Y dices, hello. Y entonces eso te abre todavía otro panorama de porféname hablando de, gracias, Mariano, precisamente. Gracias, Mariano, por poner esa. Fíjate que esa fue la primera, la primera foto de vía láctea. Que hice ya con conocimiento, o sea, ya con técnica, ya programada la sesión. De hecho, un gran amigo por ahí, Rodrigo, y su esposa me ayudaron a hacer esta foto. Rodrigo Aguilera, le mando un gran abrazo. Este, porque yo puse en Facebook, ¿a quién me ayuda? Porque me voy a ir a las dunas de Bilbao. Bueno, no, en ese entonces todavía no eran las dunas de Bilbao. Las dunas la propuso él, Rodrigo. Este, quiero ir a un lugar bien lejos, va a ser mucho frío, va a ser a las 4 de la mañana. Tienes que ir con el vestido de novia. Vas a pasar hambre, vas a pasar frío. O sea, un chorro de cosas que puse así de que va a estar de la chingada. ¿Quién quiere ir? Y no te garantizo nada. Exacto, y no te garantizo que va a salir absolutamente nada. Es simplemente por amor al arte y vamos a ver qué sale. Entonces, Rodrigo dijo, sale, yo me aviento con mi esposa y vamos para allá. Vamos a las dunas de Bilbao y está chingón. Sobres, fuimos. Y fue la primera foto que hice, esa también. O sea, esa y la otra. Fue en la misma sesión. Fue en la misma sesión, exactamente. Esta que estamos viendo ahorita es una composición de 36 fotografías en una sola. Es una técnica panorámica en la cual tú vas tomando foto por foto. Haz de cuenta como si fuera un rompecabezas. Vas haciendo un rompecabezas y al final en Photoshop juntas todas las piezas y te sale una como esta, que es todo el arco de la Vía Láctea, ¿no? Eso te iba a decir. Eso quiere decir que entonces tú abarcaste que 180 grados o más. Son 180 grados precisamente. El arco de la Vía Láctea sale así. ¿De un lado? De un lado. Y está alto. Buenísimo. Oye, ¿y cómo fue que le comentaste este proyecto a esos novios y que te dijeron, órale, va? Es que yo les dije, ¿sabes qué? Siempre he tenido la curiosidad y una de mis metas como fotógrafo es tener una foto de unos novios en la Vía Láctea que se vea todo el arco. O sea, les platiqué la idea de lo que yo quería hacer. Y este Rodrigo inmediatamente dijo, órale, va, nosotros vamos, nosotros estamos anotados. De hecho, Rodrigo creo que la tiene impresa ahorita arriba de su cama, así en supergigante. Este, por ahí acaba de, bueno, ¿cuándo fue que escribió un, yo no sabía, me puso por ahí un review que dice que esta foto le recuerda que el universo está al pie de su cama. O sea, que todo está ahí con su esposa y que pueden alcanzar las estrellas. O sea, como que un mensaje muy, muy bonito. O sea, ya le dio su propia interpretación y qué padre como decirle, o sea, que se levante todos los días con esa inspiración y que le recuerde lo que es importante para él. Exactamente. A mí me encanta. De mis favoritas. Es una chulada. Exactamente. Y más cuando tiene ese tipo de historias, ¿no? Detrás y así. Sí, entonces. Cada foto. Hay alguna. Exacto, cada foto tiene su historia. Entonces, no sé si tú quisieras como decirnos, a ver, les quiero platicar un poquito de esta foto en particular porque también la historia vale la pena que la escuchen. Y por otro lado, antes de que pasemos a esa parte, bueno, Mariana también nos anda poniendo aquí en pantalla varios de los comentarios que nos están, este, mandando todos ustedes, que nos están sintonizando. Muchas gracias por sus felicitaciones, de que les está gustando la plática. Para eso es, ¿no? Recuerden que todos los viernes andamos aquí, compartan para que más gente lo pueda disfrutar. Ahí anda Rodrigo Aguilera, un saludo, compadre. Hablándole. Oli. También por ahí anda Rose, que siempre anda todas las semanas por acá escuchándonos desde León, Guanajuato. Muy bien. Y bueno, muchas gracias. Y recuerden que no nada más para saludos, sino que sobre todo también ustedes pueden interactuar y hacer preguntas. Si tienen alguna duda de, oye, pues es que eso de panorámica lo hiciste en Photoshop, en Nightroom, algún otro software. O sea, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas, pues ahora es el momento para disparar, ¿no? Que tenemos precisamente aquí el buen Mike para exprimirlo un poco. Entonces. A ver, me está preguntando dónde se puede ver la foto o su galería. Exacto. ¿La tenemos en la página de Haz Click o en dónde la tienen por ahí? Pues bueno, la foto con la que ganó el Haz Click con México la podemos ver directamente en la página del comité fotográfico. De hecho, ahorita María, según yo, va a estar ahorita como que abriendo la página para mostrarles lo fácil que es entrar a nuestro sitio y encontrar esa galería. Fue el año pasado, ¿no? Que quedaste ahí. Exacto. Entonces, y también sobre todo para que puedan ver el trabajo de todos los fotógrafos que han participado y han quedado nominados y o ganadores del Haz Click con México. Entonces, si dan cuenta, ahí está ya compartiendo, Mariano, en el menú, ¿no? De galerías, ¿no? Y buscas ahí los nominados del 2017 y precisamente ya nada más le das click ahí a la foto del buen Mike y vean, aparece su nombre. Los novios incendiados. Y ahí puedes ver, pues, mi portafolio prácticamente. Perfecto. Entonces, igual ahorita, Mariano, a ver si en una de esas abre una pestaña y abre tu página para que todo el mundo lo pueda ver o poner ahí el link que aparezca como un comentario, me parece. Están haciendo por aquí algunas preguntas. Buenísimas fotos. ¿Qué lente usaste para la pareja en larga exposición? Muy buena pregunta. Para esa foto utilicé un 20 milímetros, un Sigma Art 20 milímetros para hacer cada pieza de esa foto, ¿no? Este, y sí, pues, ese es el lente que utilicé. Buenos días. Sí, hablas, hablabas de la panorámica, ¿no? Sí, hablaba de la panorámica. De hecho, las dos, las dos fotos las hice con el mismo lente, con un 20 milímetros. Ya. Muy bien. Oye, dices que fueron ¿cuántas fotos? Como 36 fotos. ¿Y en cada una cuánto tiempo de exposición? Ah, bueno, eso está interesante porque cada foto le tienes que dejar, dependiendo de la regla de los 500, que es una técnica que se utiliza para saber cuánto es el tiempo máximo que puedes exponer la foto sin que se vean las estrellas como rayitas. O sea, para que se vean como puntos. Ya ves que la tierra tiene como rotación y ese movimiento de rotación de la tierra, si te esperas mucho tiempo, vas a alcanzar a ver que se mueven las estrellas como rayitas, barridas. Entonces, hay una regla, que es la regla de los 500, que tú divides 500 entre la distancia focal de tu lente, en este caso es un 20 milímetros, divides 500 entre 20 y te da la exposición máxima que puedes tener para esa foto. Si utilizaras un 50 milímetros es 500 entre 50, ¿no? Que serían 10 segundos máximo puedes exponer esa foto para que no te salgan barridas las estrellas. Entonces, en base a esa regla tú puedes definir el tiempo máximo de exposición. Ah, buenísimo. Y a ver, ¿cómo empezamos ya a sacar este oro molido? Oye, pero... Oye, yo soy bien facilote. Yo soy bien facilote. A mí me preguntas y yo suelto la sopa. Está buenísimo. Oye, y por otro lado, ahorita con esto que mencionabas, pero no llegas a usar menos, o sea, un lente de 16 milímetros o así porque creo yo que ya la deformación a la hora de hacerla con tu panorama te podría complicar las cosas o no tanto. Fíjate que hay dos tipos de lentes. Uno que son los que son fisheye. Los que sirven y los que no. Hay unos que son fisheye que también te puede servir para hacer un tipo de fotos de vía láctea interesante, pero están los otros que son los aspherical. Los aspherical son los que no deforman las orillas. Yo, por ejemplo, tenía el 14 milímetros Sigma Art, 14 milímetros y no deformaba para nada las orillas. Entonces, dependiendo de... ¿Y cómo en cuánto andan esos? Está en 600 dólares. ¿Cuánto? 1,600 dólares vale ese lentecito. ¿1,600 o 600? Porque 600 ya denme dos. 1,600. Eso tiene sentido. Bien. Y muy buen lente, muy buen lente, porque es el único lente de esa medida, o sea, de esa... de ese ángulo angular 1.4, es 1.8. Entonces, imagínate, puedes exponer todos los 30 segundos a f1.8, y, pues, no, 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 es increíble ese lente. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Muy bien, si se dan cuenta, ya María nos está compartiendo precisamente tu página. Podemos ver que es una página que tiene una sección de inicio donde está precisamente como pasando varias de tus fotos, ¿no? Entonces, es... Hay un slideshow que aparece al principio cuando entras a la página y ahí puedes ver algo de mi trabajo. Incluso en la parte del blog hay, pues, obviamente los trabajos completos, está... Pues, ahí para los clientes, para que se entretengan un rato ahí viendo mi trabajo. Exacto, pero digamos, bueno, ahorita te están haciendo aquí unas varias preguntas, pero antes de pasar a ellas, te diría, en la parte de negocio, o sea, tú qué es lo que recomendarías, por ejemplo, tener, ¿no? O sea, tal vez en tu caso veo que sí le has invertido en tener una buena página de internet, ¿no? Que además también tienes tus redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti tú sientes que más te ha funcionado? Es importante tener todo, hacer este marketing 360 que le dicen, ¿no? Que es este correo, WhatsApp, redes sociales y página web, por ejemplo, ¿no? O Instagram también, o sea, ¿qué tanto has manejado tú? ¿Qué tanto te ha funcionado? Fíjate que a mí me gusta probar antes de decir o de creer que esto es lo que debemos de hacer. Hay que probar de todo. Y yo soy de los que me gusta probar de todo porque yo tengo página de internet, hago campañas por correo, hago campañas por Instagram, por Facebook, ya le aposté también a Google Ads. Ahorita estoy apostando, por ejemplo, acá en Estados Unidos estoy apostando por dos servicios de recomendaciones, de, ¿cómo se llama? De generación de prospectos. Uno se llama Bark, el otro se llama Thumbtack. Este, entonces estoy probando ahorita a ver qué es lo que me funciona ahora acá en Estados Unidos. En México, este, al principio se nos dio mucho por recomendación. Te voy a ser bien honesto, la recomendación siempre va a ser la mejor, la mejor de todas. Entonces, para tener buenas recomendaciones que hay que hacer, pues nada más hay que hacer buen trabajo, güey. Hay que estar sonriendo todo el día del evento, güey. O sea, porque yo he visto mucha gente que está trabajando y con una cara de... Sí, ya matenme, me quiero ir. Ajá, entonces los invitados lo notan, ¿no? Los invitados lo notan y a lo mejor no se animan a decirle a la novia, oye, ¿quién era tu fotógrafo? Pásame el contacto. ¿Por qué? Porque tú tenías una cara así. Pero sin dado que... Al revés, tú andas con toda la actitud, sonriendo y ayudando a todo mundo, etcétera. Los novios lo notan, digo, los invitados de los novios lo notan. Inmediatamente le van a decir a la novia, oye, pásame el contacto de tu fotógrafo porque lo quiero para mi vida. Entonces, una buena actitud, una sonrisa, el dejar de creerte que eres Juan Camanay. Eres simplemente un cabrón que está tomando fotos el día de la boda y que estás para dar un buen servicio. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida que somos un proveedor más, no somos nadie espectacular ni nadie especial el día de la boda. Simplemente tenemos que hacer una chamba y hay que hacerla con la mejor actitud posible para que los novios se la pasen increíble. Yo tengo un dicho que digo que un buen fotógrafo tiene la capacidad de hacer que unos novios se pasen un gran día, un día excelente. Pero un mal fotógrafo también tiene la capacidad de hacer que los novios se la pasen de la chingada. De ser un día y más inolvidable para bien pueda ser para mal, ¿no? Sí, entonces los novios yo creo que tienen que tener mucha atención, no nada más a la fotografía. Obviamente la fotografía tiene mucho que ver, pero también la química y la actitud de la persona con la que van a trabajar todo el día desde el principio hasta el fin. Porque ese día las novias andan con el sentimiento a todo lo que da, o sea, todas las emociones, todo. Y si haces algo que no les parece, todo el día van a andar con la misma cara. Ahora es que ya no aguanto el fotógrafo, me ha tocado escuchar esas historias. Entonces tú tienes que estar así todo el día con una sonrisota. Sin contagiar la vibra, ¿no? Oye, o sea, cambiando un poquito ahorita de este tema, vemos aquí que Carlos Rulón nos pregunta, ¿no? ¿Recomiendan hacer fotos para concurso o solo hacen foto y luego las metes esas a concurso? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Yo no estoy pensando en concursos hasta que estoy editando. Ya que me meto a edición es cuando digo, ¡ah, la madre! Mira esta, esta puede quedar para tal concurso. Pero el día de la boda yo estoy concentrado en los novios. O sea, el día de la boda es novios, 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 capturar momentos, hacer lo mejor posible y sacar la oportunidad que pueda llegar a tener en el ambiente, en la composición, en el paisaje, en todo lo demás. Ya después en edición ya me pongo a pensar a lo mejor si alguna de las fotos funciona. Y más porque es un cliente, ¿no? O sea, no vas a ponerte a jugar con un cliente a ver qué sale y pues si ching no salió y luego qué no. Claro, claro, no puedes arriesgar de esa manera con un cliente. Puedes arriesgar a lo mejor cuando ya tienes las tomas seguras. Es decir, ¡ah, ya tengo la cobertura segura! Ahora sí me puedo dar el lujo de jugar 20 minutos, 30 minutos con una foto extra que me gustaría. Lo puedes hacer, pero primero asegúrate que ya tienes todo cubierto porque es bien feo que te diga una novia. Oye, y la foto con mi abuelita que es que vino de quién sabe dónde y ya no la voy a volver a ver hasta de quién sabe cuándo. Ah, es que no la tengo. O sea, ¿cómo que no la tienes? Y para eso estuviste en la boda. Para eso te contraté, para que tomaras fotos de mis invitados. O sea, sí me explico. Claro, claro. Depende también, obviamente, si eres un alterímago que hace fotocomposiciones y hace otro tipo de cosas. Pues igual ahí sí dices, ¿sabes qué? Voy a tomarme el tiempo de crear algo para, pero en un caso de bodas, pues... Y seguramente para eso te contrató, no para que vayas a tomar... Y por cierto, voy a concursar con tus fotos, dame unos 10 minutos, este... No, 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 hay momento para todo, yo creo. Y además puedes también proponer, como tú les dijiste, estos de la vía láctea, ¿no? Oye, tengo esta idea, me gustaría hacerla, les late, no les late, los envuelves en tu proyecto, ¿no? Y adelante, o sea, siempre va a haber gente que también quiera ser parte de ese tipo de cosas. Claro, y todas las bodas son diferentes. A veces te toca que te sobra tiempo. Te sobra tiempo y les dices, oye, ¿cómo ves si vamos para allá, hacemos esta foto que traigo en la... Ah, sí, vamos, sobres. Hay veces en que andas corriendo y ya traías la idea desde antes, desde semanas antes, porque ibas a estar en tal lugar, en tal locación increíble, etcétera, y el día de la boda no hay tiempo, hay que correr, vámonos a la misa, ya no hay tiempo y pues ni modo. Claro. Muy bien, muy bien. Ah, mira, ya nos llegó otra pregunta. Angie Kiconita dice, ¿alguna vez has perdido el trabajo de una boda? Gracias a Dios, no. Y vamos a, vamos a tocar. Este, no, fíjate que yo hago respaldos de mi trabajo, yo siempre hago respaldos al triple. O sea, primero llega, llego a mi casa que es tu casa, respaldo toda la información en un disco duro. Y haz de cuenta que me voy a dormir y ahí lo dejo respaldando. Al día siguiente respaldo a una copia del siguiente disco duro. Y después, cuando hago mi catálogo de Lightroom, ese catálogo hago los Smart Previews. No sé si conocen los Smart Previews de Lightroom. Lo que hace es... Algunos de nosotros sí, pero por si hay quienes jamás siquiera habían escuchado eso, pues, ¿por qué no les dices un poquito de eso? Ahí les va un tip que les puede salvar la vida real, literalmente les puede salvar la vida. Los Smart Previews que generas cuando haces un catálogo en Lightroom, lo que hace es generar un archivo RAW pequeño. No el archivo RAW grande con toda la información, sino que en una resolución más baja. Perdón, en un tamaño más pequeño. Entonces, ese mismo catálogo lo llevas a Dropbox con su... Son tres archivos. Uno que son los Previews normales. Otro que es el catálogo, el LRC, el punto LRC. Y otro que dice Smart Previews. Si tú respaldas esos tres, siempre vas a tener un respaldo del catálogo completo con una versión pequeña del RAW que vas a poder seguir editando, incluso si perdiste tus archivos RAW completos. Entonces, eso es como que el salvavidas. Por si en dado caso alguna vez llegas a perder los dos discos duros y algo pasa, te vas a Dropbox, agarras el catálogo y puedes seguir editando. Buenísimo. Y, por ejemplo, tú haces tu backup, ¿no? Con esos tres siempre. Es decir, nunca eliminas el Previews. Hola, 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 ¿me oyen? ¿No nos escuchas? Sí, te escuchamos. Eric, Mike, ¿tú nos escuchas? ¿Jorge? Sí. Ah, es que Jorge se fue, ¿verdad? No, ahí sigue. Desgraciadamente digo, afortunadamente. No, yo no lo veo. Ni lo oigo, ni lo veo. No me escucha por lo visto, ¿verdad? Ok. María, María, tal vez si quieres... Suele pasar esto, ya lo perdí yo también. Muy bien, qué bueno. Bien, ahora sí, a darle, Mike. Este es el programa bueno. Tú y yo nada más. A sacarlo, chingón, venga. A ver, ¿ya me escuchan? Ahí estás ya. Yo sí los escuché y todo el tiempo. Eso que mencionas de los archivitos en la nube sí es un súper tip. La verdad, gente, si no saben qué dijo Mike, investiguenlo. Les juro, les cambia la vida. Y en muy buena medida, eso es lo que hace Lightroom cuando hacen los Smart Previews que puedes trabajar desde tu Lightroom mobile y puedes editar fotos, aunque no las tengas en tu celular. No, es una más o menos la misma teoría de que tiene los archivos en la nube y con esos archivos trabajos se actualizan. Como los archivos raw realmente son texto, pues, no pesan nada. Exacto. De hecho, la pregunta que te estaba haciendo Mike era de que si siempre dejas tú esas carpetas de Smart Previews y eso es lo que también haces backup o en algún momento dices, ya entregué al cliente, ya puedo borrar los Smart Previews o qué es lo que haces? Fíjate que al principio, cuando me sobraba mucho tiempo, me daba el tiempo de trabajar y de hacer todo lo que es, ay, déjame ya, necesito más espacio y no quiero comprar discos duros nuevos, déjame ver qué es lo que sí me sirve y qué no. Bueno, ahorita, qué chingado, hombre, que se quede ahí todo y compras otro disco duro nuevo y listo. ¿Te cuesta tan barato un disco duro hoy en día? Sí. Es más redicuable invertir en un disco duro nuevo que invertirle un día o dos días de tu, no sé, de tu vida para depurar. O sea, pierdes más dinero si le inviertes uno o dos días en depurar que si te compras un disco duro nuevo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿tienes ahí algún lado como un almacén, no, de discos duros? Mira, no, hombre, tengo discos duros para aventar para arriba. Aquí tengo uno. Sí, como todos. Tengo tres, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco conectados. Por acá tengo otros dos. Sí, no, hombre, y aparte en boda con la cantidad de material que se genera. No, y las fotos que yo tomo, la cantidad. Como son más chingonas, ocupan el doble de espacio. No, hombre, la cantidad. Uy, Mike, pero ¿siguen haciendo video o solo haces foto? Fíjate que ya no, ya no hacemos video. Ya pura foto. Porque hablando de peso, eso, ufa, sí sería como ya. Yo ya no, o acá de este lado ya en Estados Unidos ya no hago video. Mayra se quedó con el negocio de Vimedia ya en México y ella sí sigue ofreciendo este video. Pero yo acá de este lado, hasta ahorita no tengo amigos. Por ahora. Por ahora no te llevas poco, ¿no? Llevas poco. Llevo apenas dos meses acá. Entonces necesito empezar a hacer conexiones, amigos y todo, y conocer a la gente para ver si en algún momento puedo hacerlo. Si alguien está viendo Conexión CFM hoy en Florida, ya invítenle unos taquitos a Mike o algo, no sean sujetes. Sí, no sean cabrones. Bueno, unas hamburguesas, porque es Florida, pero lo que sea. O como al principio dijo Eric, no me acuerdo si estabas ahí todavía, pero ya nos invitó a todos a que lo visitemos y que queda a una hora de Disney, y a cuatro de Disney y a tres, cuatro horas de Miami. Así es, Peter. Vamos a darle un abrazo y apapachar al buen Mike allá en su nueva casa, ¿no? Y después. En la nueva Mike, la cueva. Exacto. Están todos invitados. Acabamos de rentar este estudio, que yo estoy bien contento con él. Encontramos una fábrica de cigarros antigua, y aquí adentro de la fábrica se utiliza para puros estudios de artistas. Es decir, hay pintores, hay arquitectos, hay fotógrafos, hay muchos fotógrafos aquí adentro del edificio, y digámoslo así que cada quien tiene un espacio, ¿no? Es como un co-working. Y estaba disponible este espacio, que realmente está bastante grandecito, y yo lo vi y dije, esto es lo que quiero. O sea, imagínate una fábrica de puro ladrillo. No, 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 yo estoy súper emocionado desde que lo vi. Lo rentamos y empezamos aquí a decorarlo, por así decirlo. Aprovechando. Hay manera de que puedas crear tu webcam, así como para que podamos ver el lugar. Tour virtual. Por cierto, ahí nos estaban haciendo una pregunta de cuántos eras con los RAW, o los borras una vez que editas las fotos, y mencionabas, ¿no? Que eso lo almacenas y ahí los dejas. Ahí los dejas. Ahí en los discos duros. Aparte, ¿sabes por qué? Es por seguridad, porque no sé si les ha pasado. Un disco duro tiene cierta cantidad de tiempo de vida. Sí. O sea, ya los discos duros viejitos que son de revoluciones, o sea, de disco, llegan cierto tiempo y pueden llegar a fallar. Entonces, yo prefiero agarrar nuevos que no tengan ese riesgo de fallar, ese riesgo de fallar. Y yo prefiero nuevos discos y nuevos discos y ir almacenando los que ya, este, uno nunca sabe. A lo mejor en el futuro salen nuevas cosas, este, que ahora con un RAW vas a poder hacer, no sé, algo diferente. Agarras tu RAW de que tenías desde hace 10 años y ganas un concurso en comité fotográfico. Sí, totalmente cierto. Exactamente, ¿no? Pregunta aquí, Dilan Cepeda, ¿cuánto es el tiempo máximo para entregar fotos, ya sea de bodas u otras sesiones largas? Fíjate que en una boda tenemos el tiempo, o yo tengo el tiempo más o menos de dos a tres meses en entregar todos los archivos. Bueno, todos los archivos me refiero, obviamente, a todos los entregables, todo lo que sí está aquí el año del día de la boda, este, que normalmente entrego entre 700 fotos, 800 fotos, mil fotos, dependiendo de cuánto duró la boda y cuántos momentos me dieron la boda, ¿sí? Porque hay bodas que son súper prendidas y no paras de tomar fotos y hay otras bodas. Ay, güey, ya no sabes ni a quién tomarle fotos, porque nadie se me va a ver. Es horrible. Ah, dependiendo de eso, es la cantidad que entrego y me tardo de dos a tres meses. ¿De dos a cuántas? ¿Dónde? De dos a tres meses. De dos a tres meses. Así es. Por ahí, pregunto, ¿cuál es la marca de tu cámara favorita? Pregunta cero comprometedora. Sí, no, definitivamente probé Nikon, probé Nikon, y me gustó mucho la calidad, pero no me gustaban los colores. Y me batallaba mucho en editar, le invertía demasiado tiempo a editar, porque los colores no me llenaban mucho, y me regresé a Canon, porque primero fui Canon, empecé con una 60D, después me pasé a una Mark II, y luego de la Mark II me fui a la D750 de Nikon, y después me regresé a Canon con la Mark IV ahora, y me quedo con Canon. Realmente los colores es una maravilla. Puedo yo entregar sin editar y nadie me dice nada. Órale. Ok. Yo digo, la que te haga feliz. La que te haga feliz, la que se acomode a tu mano. Exacto. Sí. Exactamente. Muy bien. Sí, porque ya si nos metemos también a hablar de marcas, yo creo que todas son herramientas, y depende cuál te acomode, y cuál te guste, y dependiendo de lo que hagas, ¿no? Entonces. Claro, ya en cuestión general, o sea, hablando de manera general, pues sí es la que más te guste a ti. A lo mejor a ti te gustan los colores de Nikon, y los de Canon, y pues ahí sí sería la mejor para ti, sería una Nikon. Pero hablando de mí personalmente, y para mí, la Canon. Claro. Exactamente. Muy bien. Este, por ahí ya desapareció la pregunta, pero ponían de, ¿en qué momento? ¿Quieres dejarla? Busco. ¿Por qué? Preguntó Isabel Rodríguez, ¿en qué momento de la boda y cómo trabajas con las damas? ¿En qué momento? A ver, aquí está. ¿En qué momento de la boda y cómo trabajas con las damas? Gracias. Este, ¿en qué momento de la boda normalmente es de, bueno, acá en Estados Unidos es después de la ceremonia? Se hace la sesión de fotos con el wedding party, que le llaman, que es todas las damas de honor y los... Y los damos. Los damos. Que allá sí los toman más en serio, de hecho, ¿no? Sí, aquí es obligatorio prácticamente. Sí, no, acá son como que un chiste ahí como de, ay, qué osos ser damos. Y así es como... Y aquí la otra cosa es que los novios por lo general no se ven antes de la ceremonia. Ajá. Y allá en México agarramos la costumbre de que se hace la sesión de fotos antes de la ceremonia y antes de la sesión de fotos hacemos un encuentro de novios. O sea, hacemos como que un... Cuando se ven por primera vez, pero que no es en la ceremonia como tal, sino que lo armamos nosotros en un lugarcito bonito, etcétera. Entonces, eso en México nos da oportunidad de jugar con las fotos, antes de la ceremonia, tener luz de día y todo lo que quieras. Acá en Estados Unidos es como que vernos antes de la... No, para nada, porque es mala suerte y no, no, sí. Acá es muy diferente. Entonces, te toca hacer retratos o te toca hacer la sesión de fotos con los novios después de la ceremonia. Si te da tiempo, 30 minutos, 40 minutos, luego con las damas, con los damos, con los groomsmen y ya. ¿Le sigues con la recepción? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo trabajo con ellos? Pues... Y acá en México, ¿cómo hacías esa parte? Porque acá siempre es un tema, ¿no? Como que siempre quieren esa parte, pero nunca tienen tiempo. Yo les, desde antes, desde cuando hago el día previo para poder ver todo el itinerario, normalmente les pido una hora del tiempo antes o después de la ceremonia, cuando ellos quieran, donde van a citar a los familias, porque en México es más como que la foto familiar, no la foto con las damas. Totalmente. Les pido una hora para que citen a toda la familia, llegan y ahí les hago las fotos, ya sea formales e informales, o sea, haciendo desmadre y luego la formalita, porque esa nunca debe faltar. Muy bien. Oye, dice aquí Ernesto, hoy es nuestro buen Ernest, dice, ¿qué dices de las mirrorless? Menos peso y más para la boda, lo agradeces, ¿no? Fíjate que yo creo que es, yo, yo una vez usé una, una Sony en una recepción, la amé completamente, güey, porque en la recepción yo lo que hago es cargar la foto, la cámara, perdón, con una mano y con otra traigo el flash. Entonces, imagínate cargar la cámara esta pesada. Sí, 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 pesada, con una sola mano terminas con la muñeca deshecha. Entonces agarré una Sony y dije, güey, no mames, yo necesito una de estas. Pero para la recepción nada más, este, porque todas las fotos son iguales, como traes el flash, tú estás iluminando, toda la recepción, todas las fotos son iguales, la iluminación no cambia. Entonces, me gustaría mucho tener una mirrorless para la, para la recepción. Ya, bien, o sea, lo siento como que fue un deseo que salió así, a ver a quién le cae. Sí. Perfecto, dice por acá, ¿estás usando los 200, 360 o 600 en iluminación? Ronald Duran pregunta eso. ¿Estás usando los qué? 200, 360 o 600 en iluminación. ¿La pregunta? ¿Hizo? Ronald, si puedes, exactamente, puedes rehacer un poco tu pregunta, y por lo tanto, Microfeeds dice, recomienda la marca de un disco de oro, por favor, ahorita mismo me lo voy a comprar. Vamos. Aprovechando que está el Hot Sale, le trató lo que da, sí, 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 porque hay marcas y marcas. Hay uno de Seagate que está muy bueno, es de 6 terabytes, y trae un hub, para que le puedas conectar dos, dos, USBs aparte, o sea, del mismo disco duro, le salen dos salidas de USB, que puedes conectar otros discos duros desde ahí, este, está muy, está muy bueno eso. ¿Qué marca? Seagate. Sí, lo estoy poniendo en Amazon en este momento, así de Amazon, Venomín, S-E-A-G-A-T-E, Seagate, Seagate. 8 terabytes, ¿qué hubo? Bueno, hay uno de 8, hay uno de 6. Bien, 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 eso es lo que necesitamos en la vida, comprar ahora. Ahí encontré el del Hub, 2,315 pesos, 6 terabytes, Seagate. ¿Ves? 2,000 pesos, no, no, no está. Sí, la verdad es un regalo, considerando todo lo que te va a dar. Exacto. Y me imagino este es de escritorio. A ver, es que estoy, estoy bien. Perdón, y nos empalmamos con las voces, perdón. Está bien, bien, no. ¿Qué tipo, no, qué tips más importantes nos puedes dar a los que vamos empezando en este vicio de la fotografía? No le hagas caso a nadie. Rompe las reglas, rompe las reglas, no le hagas caso a nadie. Si alguien te dice no lo hagas, hazlo. Y ya si tú después dices, ¿sabes qué? No debí de haberlo hecho, perfecto, ya no lo vuelvas a hacer, pero hasta que tú lo comprobaste por tu cuenta, no dejes que alguien más te transmita su experiencia y le hagas caso porque no todos aprendemos de la misma forma. Hay mucha gente que aprende muy diferente a otros, entonces yo no soy de los que me voy con lo que me dicen, yo prefiero probarlo y ya si no me salió a mí con lo que yo probé, perfecto. Ok. Exacto, a final de cuentas no es que no sea ley, sino que sea como un tip que lo pruebas y tú decides si te sirve o no. Es correcto. De hecho, en mis conferencias les digo que, bueno, de hecho se llama revelaciones rompiendo paradigmas, porque lo que yo quiero hacer es romper paradigmas en todo este tipo de cosas y al final no le hagas caso a nadie de lo que te diga, porque puede estar equivocado incluso lo que te estoy diciendo ahorita. Entonces, ok, ok. Todo esto es un paradigma, de un paradigma. Este es correcto. No puedo. Se puede usar una cámara con sensor APS-C para eventos, claro, yo empecé con la 60D y te digo ahorita todavía tengo el álbum de bodas, de la boda de mi prima que hice con una 60D, entonces no hay regla. Realmente una cámara más cara lo único que te ayuda es tener más herramientas y más funciones y más cosas bonitas, pero fotografía como tal de buena calidad se puede hacer con cualquier cámara. Venga, buenísimo. Oye, y aprovechando también ahorita que es que hay mucho que platicar contigo y ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría que nos platiques también esta parte del negocio como tal, porque por ejemplo, no sé si se habían fijado todos, pero allá al fondo, ¿no? Se alcanzan a ver varias impresiones y una como un poco abismal, inmensa, grande. Justo eso te iba a decir que te pararas para que vean más o menos el tamaño. Tamaño Mike. Yo mido un 84 metros y esta es de 70 pulgadas. Vamos a medirla, porque no la he medido bien. Venga, el metro. Saquemos. Perfecto. Así que el kilómetro. Dale. Y entonces, para que también nos vayas contando, Mike, cómo fue que decidiste empezar también con esta parte de la impresión. Tú estás haciendo, si no me equivoco, ya las impresiones, ¿no? Así es, 75 pulgadas de ancho. Oye, y centímetros, digo, acá para los mexicanos, ¿no? 75 pulgadas vienen siendo como, ¿qué será? ¿1, 1,70 por ahí? A ver. Por 1,50. ¡Cinco! Es como 1. Venga, tiempo real. Mike, dame 10. Es como 1,90, casi 2 metros. Wow. Este, perdón, discúlpame, Jorge, la pregunta era. Sí. ¿Cuántas lagartijas puedes dar? Que ahorita no vimos más que una. Ahorita no, se me hace que es la única que puedo. Ya, no quemarse en vivo, está bien, muy bien. Ya fue mucho. Perdón. No, este, ¿cómo fue que decidiste iniciar también con esta parte de las impresiones? Porque ahorita tú estás haciendo tus propias impresiones. Sí. Y lo integraste, digamos, a tu negocio. O sea, tú ya lo ofreces a todos los clientes. Entonces, ya haces el circuito completo, digamos. Y de hecho, no sé si recuerdan o algunos recuerdan que monté un nuevo negocio hace algunos meses que se llama La Fotografería. Este negocio es invitando a muchos fotógrafos reconocidos que hacen fine art, que hacen fotografías decorativas, fotografías de paisajes, fotografías de ese tipo, para poder ponerlas en el mercado y que la gente las pueda comprar para decorar sus casas, ¿no? Tengo esa página, lafotografería.com, lo pueden entrar y la pueden ver. Y ahí tenemos, este, de hecho, la idea de poder hacer eso, ¿no? De darle más proyección a la impresión de fotografías y darle ese valor a los fotógrafos, que no simplemente el cliente pueda descargar una foto de internet, imprimirla en Fosco o en donde sea, por una cantidad mínima de, a lo mejor de dinero, pero la calidad de la foto va a ser horrible, porque no tiene la suficiente calidad en tamaño, en edición, en lo que tú quieras. Y no, nunca podrías hacer una foto de este tamaño. O sea, nunca, con una foto descargada de internet. Entonces, mi idea era eso, darle proyección, hacer que la gente o los fotógrafos pudieran, este, ofrecer sus, 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 sus archivos, sus, sus archivos que pueden llegar, a lo mejor, tenerlos guardados en sus discos duros de hace quién sabe cuánto y que nunca, nunca la sacaron al mercado porque o no tienen el tiempo para hacerlo, o no saben cómo poder promocionarse para poder llegar a este tipo de clientes, o a lo mejor el hacerlo por su cuenta sería demasiado caro, invertir en una campaña publicitaria para poder llegar a este tipo de clientes sería muy caro y no sería redituable para un solo fotógrafo. Entonces, yo lo hice global, lo hice para todos los fotógrafos que les interese hacer esto y en conjunto en global ya pudiera llegar a ser un negocio redituable. Entonces, así fue como empecé, este, empecé haciendo fotografías, perdón, imprimiendo fotografías en México. En México me iba con Eric de Estampa, él era, él es, bueno, de hecho él es mi proveedor de, de inversión de fotografía en México. Este, y aquí en Estados Unidos voy a implementar este mismo negocio de la fotografería, pero lo voy a hacer bajo otro nombre. Sería muy raro aquí que un gringo diga la fotografería, ¿cómo es eso? La fotografería. Entonces, le vamos a poner otro nombre y vamos a hacer el mismo concepto acá en Estados Unidos, aprovechando que el mercado en Estados Unidos está muy maduro con respecto a, a, a comprar arte, a comprar fotografía como arte y ponerla como decoración en la casa. Este, y para eso es que también renté este espacio para poder tenerla, la impresora que ya compré un, un plotter de, de Canon, el Image Pro Graph 4000, que puedo hacer impresiones de ese tamaño, incluso más grandes. Este, para poder tener esta página e invitar a otros fotógrafos de todo el mundo, también mexicanos, para que exhiban como si fuera una galería de, de arte, este, en donde puedan vender sus obras acá en Estados Unidos y llevarse una comisión por cada venta. Está buenísimo. De hecho, estaba viendo tu página de lapotografería.com, sin acento, pónganlo en internet. No sé, la fotografería. Y, y en efecto, ya tienes por autor y veo que están ahí dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece, veintiséis, este, ya fotógrafos, incluidos la medalla de plata de este año. Ah, el IUDO. Así es que ya por ahí también pueden conseguir esa fotografía impresa a gran escala, ¿verdad? A gran escala, hasta 60 por 40 pulgadas estamos imprimiendo en la fotografería. Se puede pedir con marco. Si la necesitas con marco, nos escribes y por ahí te cotizamos el marco aparte. Este, y, y bueno, estamos, estamos trabajando en eso. Es un proyecto que tengo, un proyecto que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Ya tengo más de dos años trabajando en, en este, en este proyecto. Ya está hecho, ya está a la luz. Por ahí vas a ver fotógrafos como Citlaly Rico, Ben Olivares, Ferco Aristi, Eliud, Guillermo Navarrete, por ahí está también. Hay muchos fotógrafos muy reconocidos que están participando ahí en, en la fotografería. Y si en dado caso tienes algunos, algunos archivos o algunas fotografías que tú crees que se puedan colocar como decoración en algún tipo de, en, en alguna casa o en alguna oficina, algún hospital o en el aeropuerto, lo que sea. Digo, cualquiera te puede llegar a comprar una, una de tus fotos. No, está, está buenísimo. Y, este, además veo que sí hay varios que, que han ganado, haz clic con México, lo cual está padre. O sea, de que hay calidad, hay calidad. Sí, yo, yo estoy queriendo que, que haya muy buenas fotos para que a todos nos vaya muy bien. Tenemos un grupo de curadores, de gente que se dedica a, precisamente a curar fine art o arte, arte fino, para poder seleccionar las mejores obras de los mejores autores y que la página crezca. O sea, a mí no me interesa tener mucha cantidad de fotos. Yo prefiero tener muy buena calidad para que el cliente que entre se lleve una. O sea, que no duden en llevarse una de las fotos que esté ahí. Me parece perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya, ya vieron todos cómo realmente has estado algo movido, ¿no? Desde hace seis años en esto de la fotografía que dijiste, me gustó y voy de lleno y no me quito. Y la verdad es que así tiene que ser. O sea, o te vas de lleno o vas a permanecer. O te vas de boca. Sí, 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 sí. Oye, no sé si te gustaría como cerrar con los tips más importantes que podrías decirle tú a todos los que me están sintetizando. Hace ratito mencionabas el de no tomar como ley nada de lo que todo el mundo te diga, sino que tú lo intentas, ¿no? Acá nos hacen una pregunta clásica básica antes de irnos de qué gama de lentes usas en una boda. ¿Luminosos fijos o el 24-70 clásico? ¿Qué es? ¿Cuál es la juguetería favorita de Mike en una boda? De hecho, yo nada más tengo dos lentes. Es todo mi arsenal. El 50 milímetros. Bien. Este es 50 milímetros y un 24-35 de Sigma. El 24-35 Sigma Art. Que es 1 punto, no, es 2.0, perdón. Solamente eso trabajo con esos dos, con esos dos lentes. ¿Qué hubo? Agárrense. Que necesito 20 lentes, que chingrané, ya. Esos son, digo, a lo mejor para cierto tipo de fotografía se necesita otro tipo de lentes. Pero para una boda, yo, Mike Rodríguez, con un 24-35 y el 50, con ese tengo perfectamente todo cubierto. Buenísimo. ¿Y alguna preferencia de esos lentes para ciertas situaciones? Y el 24-35 el 90% del día. Sí. Y el 50 milímetros para los retratos familiares. Y para retratos de la novia, cuando quiero hacer un plano de retrato, algo que se vea bonito, con un fondo borrosito, como este es 1.2, casi nunca lo uso. Casi nunca lo uso a 1.2, porque no me gusta, se ve, no tiene muy buena definición, muy buena nitidez, pero a un 1.4, 1.6, se ve muy bonito. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien, porque nos vamos, nos vamos, se acaba por hoy, este programa de conexión. Ahí dice... Tips para cerrar. Tips para cerrar. Ya dijo, no le hagan caso a nadie, ni a mí, así es que olviden todo lo que acaban de ver. No le hagan caso, es neta, prueben ustedes por su propia cuenta. Algo que sí me gustaría es, cuando, cuando vayan, cuando tengan una duda, porque alguien, alguien dijo algo, antes de que vayan con esa persona y le pregunten, oye, esto y lo otro, primero, investigalo por tu cuenta, antes de llegar con esa persona, preguntarle la respuesta concreta de lo que quiere saber, primero, investigalo por tu cuenta, tárdate 10, 15, 20 minutos, una hora en encontrar la respuesta en Google y te aseguro que mientras vas buscando esa respuesta, te van a salir como 10 o 20 cosas diferentes de esa misma respuesta y vas a tener como 10 opciones diferentes para poder tomar una decisión si esa respuesta era correcta o no, porque si te vas con esa persona, esa persona te va a dar su respuesta, la que le funciona a él nada más, pero si tú lo buscas en Google, vas a encontrar lo que le funciona a 10 personas, 20 personas diferentes y vas a tener más opciones de dónde, de dónde agarrar y qué es lo que más te puede funcionar a ti, entonces, eh, hacernos un poquito menos huevones e investigar un poquito más antes de irnos a la fácil a preguntar algo a alguien en específico, o sea, sí se vale y a mí no me molesta que me pregunten, al contrario, ya sabes que yo soy, yo soy un libro abierto y a mí me gusta decir todo, pero les recomiendo que si hacen este ejercicio van a encontrar una variedad diferente de respuestas que les pueda ayudar mucho más. Y probar, 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 practicar, 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 inmediatamente, no, no, no dejen para después lo que puedan practicar hoy. Frase del día, muy bien. Está buenísimo, no dejen para mañana lo que puedan practicar hoy, muy, muy buenos consejos, la verdad es que definitivamente este, una hora es muy poquito para que nos sigas contando más cosas, este, porque también, o sea, creo que hay dudas de, por ejemplo, dónde pueden hacer sus páginas web, qué es lo que recomiendas, tú, por ejemplo, llevas tus propias redes o ya tienes a alguien, o sea, muchas cosas que ya son más, creo yo, técnicas, pero como bien mencionabas, pues ese consejo es como, pues también hay que clavarse y a buscarle, rascarle, y, pues sí, no, o sea, creo que uno como fotógrafo pues inicia solo y poco a poco, entre mejor hagas las cosas, pues vas creciendo y puedes armarte un propio equipo tanto fotográfico como de, de personas, ¿no? Sí, 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 al principio como tienes todo el tiempo del mundo, por decir no tienes chamba, puedes darte el lujo de investigar y hacerlo todo por tu cuenta y te vas a ahorrar mucha lana y eso te va a ayudar a que como tus gastos son muy pocos, puedas invertir en, en a lo mejor crecer un poquito más, etcétera, pero conforme va llegando el trabajo, tu tiempo se va cortando, tu tiempo libre, entonces es momento cuando tienes que empezar a apoyarte con gente adicional, teniendo un buen equipo de trabajo, no sabes, es lo mejor porque te queda el tiempo libre para poder crear cosas nuevas, ¿no? yo creo que si yo no tuviera mi esposa Mónica, que en este momento es mi total apoyo en todo momento, este, para todo lo que hago ella me apoya bastante, estando aquí en el estudio no sabes cuánto me ha apoyado, etcétera, me da el tiempo suficiente para poder que mi mente imagine cosas como la fotografería, por ejemplo, que pensé en ese nuevo negocio, ella me apoya, etcétera, me hizo de un equipo de trabajo y de otra forma no podría, ni de pedo, o sea, ustedes saben cuánto tiempo tenemos que estar editando enfrente de una computadora, es una locura, la parte no glamurosa que todos olvidan de pronto, Exactamente, pues bueno, ahora sí que creo que entonces llegamos al final de esta entrevista, Mike, muchísimas gracias por darte el tiempo, este, ya tienen todas las redes de Mike para seguirlo, estar al tanto, las fotograferías, su página, proyectos, todo, y hasta invitación para visitar los Estados Unidos. Quien está en Florida, ya no sean ojetes, visítenlo, al menos de hecho en un momento algo. Y del hielo, cabrones. Lleven unos taquitos nomás de bienvenida, aunque sé. ¿Qué pasó? Exacto, pues venga, entonces, pues muchas felicidades Mike, la verdad es que también creo que por lo que yo puedo percibir y con lo que nos cuentas, las cosas ya están agarrando un muy buen ritmo, ¿no? Y creo que al final de cuentas es cosechar lo que has sembrado durante estos seis años, ¿no? O sea que viste tu pasión, te gustó, y dijiste voy con todo y hacer las cosas bien, que creo que también eso es uno de los puntos más importantes, porque no cualquiera llegan en este tiempo a donde tú estás, sino que también es importante saber que pues hay que a veces hacer sacrificios, hay que machetearle, hay que no darse por decirle y seguirle practicando, aprendiendo, y eso es un hábito, ¿no? Entonces, pues gracias por ser el ejemplo, mi estimado Mike, y pues te vamos a tomar la palabra, en una de esas, ahí te vamos a estar visitando, que se ve que está padre. todos, así como el 15 años de Rubí, vengan todos. Los 15 años de Mike, venga. Los 15 años. Exacto. Ahora, ahora que nazca mi bebé, pues ahí está. Todos pueden venir más. Pueden venir a la carta. Todos pueden hacerle de Reyes Magos este año. Ándale, va a tener muchos padrinos. Exacto, entonces, pues bueno, por ahorita, si les gustó el episodio, recuerden darnos muchos me gusta, corazones, risas si se rían para todo lo que nos pasaba por acá, etcétera. Y sobre todo, como bien dice el buen Eric, compartan, por favor, recuerden que esto le puede servir a muchos más fotógrafos. El objetivo de esto es conectarnos, estar todos unidos como comunidad, aprender y mejorar juntos. les recuerden que la unión hace la fuerza, así es que pasen la voz, compartan, cuídense. ¿Algo más que quieras decir, Erico? Ya nos despedimos. No, ya dijiste todo, güey, ya, valeo, valeo, valeo. Ya. Vale.